Gabriel Antonio Alamo Veracruz Sandy Enizamal Chugatán Azatasco Guerrero Esther Rosca Juan Daniel Contreras Tabasco Dolan Freedite Saludos a Moisés, soy yo Lalo Torres dice gracias Colocho por el saludo De nada hermano Me vas a solo con tenerte Muy cerca de mi ser Saber que eres parte de mí De mis anhelos y demás Mis alegrías, oh Jesús Quisiera poder explicar Pero un nudo se me hace al decir Y de cualquier manera lo diré Que nunca pude ser lo que ahora soy Porque te tengo a ti Me basta, me basta, me basta Solo con tu amor No puedo imaginar la vida Sin tu presencia, sin tu luz Es bien saber que algún día Perdería la razón Pero te tengo a ti Y es lo que más anhelo en mí Coque Lozano A Zacapulco Guerrero A Zacapulco Allá donde está La Quebrada A Zacapulco Guerrero Un abrazo fuerte Dilson Méndez Guatemala Un abrazo fuerte para la gente hermosa de Guatemala Desde este país tan bello Desde México Samuel Che Hasta Denver, Colorado Estados Unidos Un abrazo fuerte Me vas a conocer Que de tu mano voy Que ya no solo estoy Por fin allí es lo que busco Quisiera poder explicar Pero con su no se me hace al decir Y de cualquier manera lo diré Que nunca pude ser lo que ahora soy Porque te tengo aquí Me basta, me basta, me basta Solo con tu amor No puedo imaginar la vida Sin tu presencia, sin tu luz Bien saber que algún día Me perdería la razón Pero te tengo aquí Y es lo que más anhelo de mí Luis Ángel ¿Cómo está? Su popó Mi amigo Maxiel Cancún Me basta, me basta, me basta Me basta, me basta Solo con tu amor No puedo imaginar la vida Sin tu presencia, sin tu luz Bien saber que algún día Me perdería la razón Perdía la razón Perdía la razón Pero te tengo aquí Y es lo que más anhelo en mí Me basta, me basta, me basta Me basta, me basta, me basta Me basta, me basta, me basta Solo con tu amor No puedo imaginar la vida Sin tu presencia, sin tu luz Sin tu luz Bien saber que algún día Perdía la razón Perdía la razón Perdía la razón Pero te tengo aquí Y es lo que más anhelo en mí Perdía la razón ¡Oh, oh, oh! Indeleble al corazón